Bésame, bésame lucho, dueme si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame lucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame lucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame lucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame lucho, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame lucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame lucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame lucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.